¿Conoce más sobre la Mesa de Partes Virtual de la Contraloría? Esta es una plataforma que facilita al usuario la presentación de documentos dirigidos a la Contraloría o a los órganos de control institucional registrados. Está disponible 24-7. Evitarás trasladarte. Puedes usarla desde casa y cuidarás tu salud. Admite firmas manuscritas escaneadas. En caso lo cuentes, con una firma digital. Puedes hacer seguimiento y conocer el estado de tu trámite. Ingresa a mesadepartesvirtual.contraloría.gov.pe Recuerda que puedes descargar el instructivo de registro o escribir directamente tu correo electrónico, el código CAPTCHA y darle clic a Verificar. Si es la primera vez que ingresas, debes registrarlo. Luego de validar tu correo, se abrirá una ventana con el formulario donde deberás considerar los datos del remitente y los datos del trámite. Completa los datos obligatorios y, si así lo deseas, los datos opcionales. A continuación, escoge el tipo de trámite. Puede ser registro de nuevo trámite o subsanación de trámite. El tipo de trámite subsanación solo se debe utilizar cuando el documento ya ha sido presentado previamente y este ha sido observado por mesa de partes. En ese caso, se deberá colocar el número de expediente que ha sido observado. Luego de escoger el tipo de trámite, deberás escoger el tipo de documento a presentar. Completa los campos. Tipo de documento, número de documento, fecha de documento y asunto. Elige el tipo lugar destino, en el cual tienes dos opciones. Sede central y gerencias regionales de control u OSI. Recuerda no confundir la gerencia regional de control con el gobierno regional. En caso no encuentres el OSI que buscabas, deberás presentar el trámite por mesa de partes presencial a la entidad donde se ubica el OSI. El siguiente paso es apuntar el documento principal firmado. En el caso de que el documento exceda el peso, se puede usar la opción de cargar anexos y documentos adicionales. Podrás cargar hasta 5 anexos con 15 megas cada uno. Si aún así el peso es superior al límite, deberás presentar en mesa de partes presencial a nivel nacional. Finalmente, revisa bien que todos los datos y documentos sean correctos. Completa el código CAPTCHA y dale clic a presentar documento. Recibirás un correo confirmando el envío exitoso, pero deberás esperar la verificación de los requisitos para recibir el cargo de recepción. Podrás recibirlo el mismo día o al día siguiente hábil. Si tu registro fue observado, cuentas con un plazo de dos días hábiles para subsanarlo y deberás escoger subsanación en la opción de tipo de trámite. Si quieres hacer seguimiento a tu expediente registrado a través de mesa de partes virtual o presencial, ingresa a serviciosenlinea.contraloría.gov.pe y elige la opción Seguimiento de expedientes ciudadanos. Puedes descargar el instructivo para hacer seguimiento. Si lo presentaste por mesa de partes presencial, considera la contraseña, el número de expediente y el código de la sede como aparece en tu cargo. Si lo presentaste por mesa de partes virtual, encontrarás los datos en tu notificación de generación de expediente que te llegó al correo electrónico según cómo sigue. Ten en cuenta que para el número del expediente se deben colocar sólo los últimos cinco dígitos y que cada sede tiene su propio código, como se muestra a continuación. Selecciona Buscar y finalmente aparecerá el resultado de la búsqueda. Para más información ingresa a www.gov.pe slash Contraloría 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 Contraloría